No puedo creer que deba ver al director el primer día de clases. ¿Qué voy a hacer? Bueno, relájense, terminen de cenar y hagan de otra cosa. Bueno, ya sabemos por qué esta casa era barata. Hace 26 años, Alan Parrish vivió aquí. Pero un día desapareció porque sus padres lo cortaron en pedacitos y lo emparejaron. Bien, niña. Ya basta. Estoy cansada de tus mentiras. Estás castigada. Vaya, no hay dónde divertirse en este estúpido pueblo. Y para tu información no era mentira.